A lo largo de la historia de la humanidad ha habido un afán del hombre por mostrar su poder y superioridad en todos los ámbitos, uno de ellos y el más resaltante ha sido el ámbito armamentístico, lo que conllevó al querer crear una fortaleza móvil. Una base táctica lo suficientemente fuerte como para diezmar cualquier posible contrincante que se presentará y que mejor manera de hacerlo que construyendo los que a día de hoy son considerados los portaaviones más grandes del mundo. Un portaaviones es un buque de guerra que sirve como base aérea marítima, equipado con una cubierta de vuelo de longitud completa e instalaciones para transportar, armar, desplegar y recuperar aeronaves. Así es como a inicios de los años 1900 el ser humano empezó a construir los portaaviones, gigantescas fortalezas que se movían por el mar capaces de detransportar en su interior la fuerza necesaria para cambiar las probabilidades de victoria o derrota en cualquier conflicto en tan solo minutos, ya fueran aéreos, marinos o terrestres. Los portaaviones desde ese entonces se han convertido en una de las apuestas más fiables y más usadas por todas las potencias mundiales para defender sus naciones y para demostrar su poder, con esta finalidad las naciones de todo el mundo han creado bestias, ciudades flotantes inmensas, los portaaviones gigantescos y descomunales capaces de cambiar por sí solos las tornas de una guerra o de cualquier conflicto que se presente. Conozcamos en este vídeo los 10 portaaviones más grandes e imponentes del mundo. Y antes de meternos a fondo no te olvides en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestros vídeos. Número 10, Portaaviones Liaoning. El Liaoning es un portaaviones chino tipo 001, el primer portaaviones encargado de la fuerza de superficie de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Originalmente estaba destinado a ser parte de la clase almirante Kuznetsov. Sin embargo, todavía estaba incompleto cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991 y finalmente fue vendida por Ucrania a China, se completó en Davian y se encargó como Liaoning. El portaaviones está armado con misiles tipo 1030 HQ-10 y lanzacohetes de guerra antisubmarina. El buque funciona con propulsión de turbina de vapor. Su cabina de vuelo puede albergar aproximadamente 50 aviones, incluidos aviones de ala fija y helicópteros. Número 9, el portaaviones Shandong. Es otro portaaviones chino en la lista, fue llamado durante su construcción tipo 002, es el primer portaaviones construido en China y el segundo en servicio después del Liaoning. Pertenece a la categoría de portaaviones 002, el Shandong tiene un desplazamiento de 55.000 toneladas, mientras que cargado puede alcanzar las 70.000 toneladas. Sus 305 metros de largo por 75 metros de ancho son impulsados por turbinas de vapor convencionales con las que alcanza 31 nudos de velocidad. Está equipado con sensores radares y armamento especializado el portaaviones, fue comisionado el 17 de diciembre de 2019. Número 8, portaaviones Admiral Kuznetsov. El almirante Kuznetsov es el único portaaviones operativo en la armada rusa. Construido por los astilleros Nikolayev en Krania, tiene un desplazamiento de 58.500 a 67.500 toneladas, capaz de acomodar una tripulación de 1960 personas. Su espaciosa cubierta de vuelo de 14.700 metros cuadrados permite operar a los aviones de combate Su-33, MiG-29K y Su-25, así como varios helicópteros. El portaaviones ruso es propulsado por un sistema de turbinas de vapor de 37 megavatios, proporcionando una velocidad máxima de 32 nudos, incluyendo 8 calderas, 9 turbogeneradores. Número 7, el INS Vikrant. Es un portaaviones de la clase Vikrant construido por el astillero de Cochin Shipyard Limited para la Armada India, es el primer portaaviones construido en el país. El trabajo sobre el diseño del buque comenzó en 1999 y la quilla fue puesta en grada en febrero de 2009. El casco de la nave fue flotado fuera de su dique seco el 29 de diciembre de 2011 y botado en 2013. El INS Vikrant es el primer portaaviones de la clase Vikrant. El buque tiene 262 metros de eslora, 60 metros de manga y desplaza alrededor de 40.000 toneladas métricas. Dispone de un sistema de despegue corto, estobar, configurado con una rampa ski-hung. La cubierta está diseñada para permitir que operen aeronaves como el MiG-29K. Número 6. Portaaviones clase Queen Elizabeth. La clase Queen Elizabeth es una clase de dos portaaviones de la Royal Navy del Reino Unido. Los buques pueden soportar el embarque de hasta 40 aviones rotativos y de ala fija. La última tecnología y los sistemas automatizados a bordo de la embarcación permiten operaciones con una tripulación optimizada de 679. Cada embarcación de la clase está armada con un Phalanx Zeus, cañones de 30 milímetros y mini cañones para la autodefensa contra amenazas asimétricas. El portaaviones está propulsado por dos turbinas de gas Rolls-Royce MT-34 grupos electrógenos diesel que proporcionan una gran potencia. El sistema de propulsión permite que el barco navegue a una velocidad máxima de 25 nudos. Número 5. Portaaviones Charles de Gagouille. De Francia, lleva en servicio desde el año 2001, es el primer buque de superficie de propulsión nuclear francés y el primer portaaviones nuclear no estadounidense. El portaaviones cuyo nombre pertenece al ex presidente y héroe francés. El portaaviones puede embarcar unas 40 aeronaves entre aviones y helicópteros, acomodando una tripulación de 1950 personas. El buque, cuenta con un desplazamiento a plena carga de 42 mil toneladas, es propulsado por dos reactores nucleares de agua a presión K-15 que proporcionan una velocidad de 27 nudos. Su sistema de defensa cuenta con 4 lanzadores de Sagarie, de 32 celdas lanzadores VLS con misiles antiaéreos Aster-15, 2 lanzadores Adral con 8 misiles Mistral y 4 ametralladoras de 12,7 milímetros. Número 4. Portaaviones INS Vikramaditya. No es solo el portaaviones más grande de la Armada India, también de los más imponentes del mundo la nave tiene 283 metros de largo y 61 metros de ancho, sus 6 alternadores turbo y sus otros 6 alternadores diesel generan entre ambos 18 megawatts de potencia. El sistema de propulsión cuenta con calderas presurizadas y turbinas de vapor que permiten a este buque alcance una velocidad superior a los 30 nudos. Su rango de acción es de 25 mil kilómetros y puede sostener su operación durante 45 días INS Vikramaditya. Fue adquirido por la India en enero del año 2004. Desde entonces puede transportar 36 aviones incluidos 26 aviones cazas MiG-29K y 10 helicópteros Kamov. Número 3. Portaaviones. El cabour es un portaaviones italiano que sirve como buque insignia de la Armada Italiana, la Marina Militare. El cabour cuenta con una cabina de vuelo de 232 metros por 34 metros, que puede acomodar aviones de ala fija como AF-8B, ARRIER y F-35B, así como varios helicópteros. El buque puede complementar a 1.292 tripulantes, incluidas las tropas. El armamento incluye sistemas de defensa de corto alcance, armas y lanzadores de señuelos que defienden contra una variedad de amenazas. La planta de energía que integra 4 turbinas de gas proporciona una velocidad máxima sostenida de 28 nudos. Número 2. Portaaviones clase Nimitz. La clase Nimitz es una clase de 10 portaaviones de propulsión nuclear en servicio con la Marina de los Estados Unidos. El supercarrier de 332 metros de largo cuenta con una cubierta de vuelo de 4,5 acres capaz de transportar más de 60 aviones. Cada barco se eleva a 20 pisos sobre el agua y puede acomodar de 3.000 a 3.200 tripulantes. La clase Nimitz funciona con dos reactores nucleares que proporcionan una velocidad máxima de más de 30 nudos. Los misiles SEA Sparrow, el sistema de armas cercanas Phalanx y los misiles Rolling Air Flame montados a bordo de la embarcación lo defienden contra posibles amenazas. Número 1. Portaaviones clase Gérald de Report. La clase Gérald de Report es una clase de superportaaviones de 13.000 millones de dólares. Esta moderna base militar flotante surgió a finales del siglo XX una época de crecimiento e innovación en los Estados Unidos. La Guerra Fría había acabado y la digitalización del mundo recién comenzaba. La clase Gérald de Report es el resultado de este periodo. La clase Gérald de Report cuenta con una cubierta de vuelo ampliada, un reactor nuclear mejorado, el soporte necesario para las tecnologías emergentes y un extraordinario sistema de defensa. Cuenta con una cabina de vuelo de 78 metros de ancho equipada con un sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético y un equipo de detención avanzado. El portaaviones tiene capacidad para transportar más de 75 aviones y puede acomodar a 4.539 personas, incluida la compañía del barco, el ala aérea y otro personal de apoyo. Gérald de Report funciona con dos reactores nucleares a un B. El armamento incluye misiles RIM-162 Evolved Sea Sparrow, misiles Rolling Airframe y el sistema de armas Phalanx Closing, CIGS. Esperemos que este video te haya sido útil y gustado, si tienes algo que agregar por favor déjalo en los comentarios y dale me gusta a este video y comparte con tus mejores amigos o familiares para que también sepan cuáles son los 10 portaaviones más grandes del mundo y del gigante americano de 13 mil millones de dólares que estremecerá al mundo. Y hasta aquí llegó el video de hoy, si eres nuevo en este canal y te gusta este tipo de contenidos no olvides en suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún video y antes de irte dale me gusta y comenta. Hasta la próxima.